La Secretaría de Salud Jalisco dejó de tener contrato con el grupo Lomedic SADCV para la adquisición de medicamentos para pacientes afiliados del Sistema Estatal del Seguro Popular desde el año 2013, debido a que en una nueva licitación la farmacéutica Dimesa de Laboratorios Pisa ofrecía medicamentos a bajo precio. El titular de salud Alfonso Petersen recordó que entre el año 2010 al 2012 Lomedic se amparó y el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco pidió en ese entonces suspender la licitación, luego de que la Comisión de Adquisiciones de la Administración de la Secretaría de Salud había determinado como ganador a otra empresa. La Comisión de Adquisiciones en aquel entonces determinó como ganador a otra empresa en estricto apego a que ofrecía medicamentos a más bajo precio que lo que estaba ofreciendo en este caso la empresa que fue la que demanda y la que después se queda precisamente con el contrato basado en una determinación del Tribunal Administrativo fundamental en que la situación se encontrara al estado que se encontraba que era específico de lo médico. Peter Sanfara mencionó que en su momento se presentó una denuncia por el caso de la licitación, sin embargo, al llegar a un acuerdo con la entrada del gobierno de Aristóteles Sandoval, la empresa Lomedic diluyó litigio. Peter Sanfara señaló que con la nueva ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, la Comisión de Adquisición de la Secretaría de Salud, conformada por asociaciones y un funcionario de la dependencia, son los encargados de la toma de acuerdos y de decisiones. A diferencia del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco prefirió otro proveedor que daba más barato. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.